Saludos, compramos carbón para la carnita asada, contentos pues Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video con Yashoblogs, aquí andamos en San Luis Potosí Estamos en un municipio que se llama Villa de Reyes, pero más específico en un balneario que se llama Gogorón Voy a lavar mi huevo y como dice Nicanor, mi mamá va a lavar su culo Por allá anda mi... vengo con mi mamá, con uno de mis hermanos y su familia, viene igual mi sobrina con su novio Y bueno amigos, espero les guste este pequeño vlog que vamos a grabar aquí en Tierras Potosinas ¡Contentos pues! Amigos, la entrada para este balneario tiene un precio de 100 pesos por adulto 50 pesos para niño y también hay descuento para adultos mayores, solamente necesitan traer su credencial En esta temporada, porque es temporada vacacional, hay un descuento Entonces a nosotros el boleto de adulto nos salió en 90 pesitos, la de niños en 40 Y bueno, vamos a seguir grabando este pequeño reportaje aquí en San Luis Potosí ¡École! Amigos, ya andamos en el agüita, el agua está caliente Hay muchas albercas, hay toboganes, solamente que hoy es día lunes Y nos comentaron más o menos que los días lunes por lo general los toboganes no funcionan Por lo mismo de la gente, es decir, los fines de semana pues se atasca a este lugar ¡Ah, es viejo! Amigos, ando con mi sobrino, lo andamos cargando Él igual apenas acaba de hacer su bautizo Todavía está muchito, todavía no se atreve a soltarse solito Vea, ¿solito o no? Ajá Ando yo lavando mi huevo, ando yo lavando mi culo Chingonamente con agua caliente aquí en San Luis Potosí Este, hay airecito, entonces cuando uno sale del agüita Pues sí se siente, se siente el frío Pero ya aquí en el agua caliente, pues sin peques Amigos, vean, aquí anda mi madre Este, se la anda rifando de la cocinera el día de hoy Traemos carne, este, chistorra, chorizo, salchicha, este, arrachera Y este, también costillita Eso es lo que vamos a comer Hola Hace rato que entré, sentí, sentí, sentí Mira, ya se va a dormir, güero Amigos, vean, andamos echando un Chels, un cervezo, dice Nicanor Chingonamente, saludos Ahí con mi sobrinita, con Luis, Matías, mi carnal No, está mal la madre, no, te ayudes Sabra, su sabra Escucha, chucha, chucha Bien Amigos ya este salimos del agua un ratito Ya andamos comiendo este Estamos comiendo carne de Carne de chivo Carne de vaca Carne de cuche Vean Una tortillita por ahí Vean amigos guacamolito Un guacamolito Algo de chistorrita Un chile verde Jalaboroso ¿Qué tal la comida chefis? Excelente Mamá gracias Gracias Re buena Whisky 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 ¿Qué andas comiendo? Taco ¿De qué? Carne Eso Amigos este balneario está súper grandote Hay un montón de palapas Me dice mi hermano que en fines de semana Este todas ellas se llenan Y ya la gente pues Ya los que llegan tarde Tienen que sentarse ya en el pasto Pero hasta eso Son lugares verdes No sé si alcanzan a ver allá de fondo Ahí este Se está rociando el pasto Entonces Este también está chingón Bueno vamos a enseñarles ahora amigos El tobogán Este no está en funcionamiento Pero bueno Vamos a mostrárselos Amigos aquí atrás está el tobogán Creo que es uno de los más grandes Que encontramos en este balneario Hay otro por allá Ahorita vamos a enseñárselos Obviamente sin agua Sin funcionamiento Porque es lunes Pero yo opino que está grandecito Me hubiese gustado vivir la experiencia Para subirme hasta allá arriba Y lanzarme Pero bueno No se pudo La muerte de su marido La muerte de su marido Una viudita lloraba Y su anita se consolaba Luego se echaba a su tiro Pues debajo de la cama Tenía trago y escondido Amigos este Ya terminamos de comer Y pues nuevamente Nos metimos al agüita Hace un rato aquí una señora Amigos Me dijo algo interesante Que este agua Viene de los manantiales Entonces Todo el tiempo El agua está aquí Está caliente No sé si sea cierto Para la banda Que conozca este balneario Escriban en los comentarios Es cierto que el agua Que está aquí Viene de los manantiales Acá del cerro De San Luis Potosí Y bueno pues Nos andamos echando Un chills Chingonamente pues ¿Cuál sufrir? Amigos Ya terminamos Este De bañarnos Ya echamos clavado Ya la ve Mi huevo Ya la ve Mi hula Ya nos vamos Nuevamente de regreso Para este La capital En este caso De San Luis Potosí Que es la misma Este El lugar A donde fuimos Tiene Una duración aproximada De 45 A Una hora Sale vale Nada más Búsquenos Si algún día Visitan acá La Huasteca Potosí O si vienen a San Luis Un buen lugar Se los recomiendo Para venir a cotorrear Con sus amigos Sus familiares Chingonamente Dirían mi canón Y bueno Eso es todo amigos Cuídense mucho Nos vemos en un nuevo video Gracias Hele ¡Gracias!